muy buenos días mi nombre es belén soy una española viviendo en ásterdam desde hace ya casi tres años estamos en mi barrio de aibu un barrio precioso por otra parte que lo sacan prácticamente todos los vídeos del canal y es un barrio de austral donde se encuentra la playa y vamos a ir a visitar la tienda de segunda mano más grande de toda la ciudad la tienda en la que vamos hoy está justamente a la salida de un metro tiene aparcamiento pero bueno yo quería enseñaros cómo es en el transporte público por si venís por aquí queréis echarle un vistazo la zona en la que están no tiene nada interesante es como un polígono industrial pero ya os digo que queda justo a la salida del metro y esta tienda la encontraréis un montón de sucursales por todo el país porque es una asociación sin ánimo de lucro que lo que hacen es que con las ganancias la distribuyen para la gente desfavorecida ya hemos llegado ya ves que la tienda se ve desde la salida del metro directamente mirad ahí está el metro aquí está la tienda que es gigantesca gigantesca es muy 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 grande y la tienda esta no les he dicho cómo se llamaba porque esperaba hasta este momento justo tiene un nombre horrible aquí en lo que tiene sí que les ha fallado porque la tienda se llama bueno a ver qué es lo que se llama y aquí está el nombre rataplan apuesta que los neerlandeses no pensaron en su significado en español mirad aquí en la puerta están los horarios los horarios de apertura y es una de las cosas que más me gusta de los Países Bajos y es que abren todos los días de la semana tiene unos horarios excesivos mira hoy por ejemplo abre de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde los fines de semana también abren un poco más tarde pero también está abierto todo el día y lo vais a encontrar por toda la ciudad solo que el de hoy es el más grande vamos a ver lo que tiene y al entrar encontramos los muebles, las butacas, los sofás a mí aquí hay una que me llama la atención yo no sé si es bonita, es alternativa, es kit, es adentro a ver a vosotros qué os parece ya os adelanto que cuesta 39,95 yo no sé si para vosotros pagaríais por eso si lo veis en algún sitio de vuestra casa, en una terraza, en una habitación infantil mirad la butaca por supuesto ahora entramos en el terreno de los gustos y los precios esta butaca por ejemplo tiene un precio de 39,95 euros y está en excelente estado no tiene manchas ni defectos también están disponibles estos dos sofás en buena condición ambos tienen un precio cercano a los 65 euros y lo cual creo que no está nada mal luego tienen una colección de vajillas, de cristalería, de platos de porcelana, de cosas fracasas increíbles, grandísimas y yo tengo que reconocer que por ejemplo aquí sí que he comprado pues algunos puentes para comer ya no, esta fuente por ejemplo, para poner arroz, para poner la carne, para cuando vas a hacer una barbacoa, a ver cuánto cuesta, este plato vale 4,95 euros, yo compré aquí una fuente muy parecida a esta por dos euros y medio y bueno, no está mal a mí me gusta esta taza que viene aquí con capricita roja, lo que pasa es que está dedicada a las abuelitas y es una pena, si no me la llevaba, esta cuesta 0,95 y mirad, está chula las tazas son mi perdición, sobre todo aquellos modelos más antiguos, decorados con los típicos motivos holandeses y es que como podéis ver, la variedad de artículos para el hogar, especialmente para la cocina, es enorme esta tienda está muy ordenada, muy clasificada, muy bien esto yo no sé lo que es, parece como para dar vuelta a la ensalada mirad este que gracioso estas cajitas de lata son muy graciosas y decorativas recuerdo que de niña me encantaban porque eran muy bonitas y olían a galletas me traen muy buenos recuerdos y al lado ya tienen la decoración de pascua con pollitos, conejos y un gran surtito de huevos decorados también nos encontramos con todo tipo de decoración como esta muestra exótica que incluye figuras y máscaras africanas junto con algunas escrituras de Buda y no podían faltar las clásicas figuritas decorativas de porcelana llegamos al apartado de las sillas, ya ves que tienen muchísimas opciones así que ya que estoy aquí voy a aprovechar para echar un vistazo a las sillas para el ordenador ya que creo que pronto necesitaré una nueva esta parece estar en muy buen estado, ¿tú qué opinas? cuesta 17,50 euros, creo que es un buen precio y aparentemente no tiene ningún defecto solo un par de manchas de polvo que yo estoy segura que esto se quita aquí tengo un sillón de mimbre que podría ir muy bien en una tarbaza y no está roto está completamente nuevo yo creo que esto lo pones en unos almohadones o a alguien que le guste la decoración con mimbre y dale 20 euros y está nuevo, está impecable y además disponen de algunos muebles antiguos los cuales resultan siempre muy interesantes encontré esta botaga en perfecto estado por tan solo 39,95 euros no está manchada, ni tiene rasguños, ni desperfectos y me gusta el tapizado de hojas y sus colores neutros y seguimos viendo más estantes con cerámica en este caso objetos decorativos y jarrones que se utilizan mucho aquí en Holanda porque es muy común tener siempre flores frescas en casa y que me hice desde este macetero tan original y este caballito de madera con ruedas me encanta lo encuentro ideal para decorar una habitación infantil en el piso superior es donde venden ropa, calzado, libros, discos, arte y pequeños electrodomésticos vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que hay lo primero que encuentro son un montón de máquinas de estas antiguas de coser que se utiliza muchas veces en las tiendas de decoración fijaros esta, qué bonita tiene todo tipo de pequeños electrodomésticos como esta enorme colección de cafeteras aquí lo difícil es escoger una y también cuenta con televisores, pantallas de ordenador y altavoces, entre otras muchas cosas a mí me llama la atención este aparato que parece que está en muy buen estado es un aparato que está hecho en Japón viene precintado con la tapadera es un hot pot, cuesta 19,95 euros y está como nueva la verdad es que aquí tienen de todo espero que te guste la tienda yo estoy encantada que hayamos venido creo que vale la pena es muy grande y hay muchísimas cosas la sección de juguetes es gigante con cocinitas, dinosaurios, patines, juguetes para bebés hay de todo para todos los gustos pero lo que más me llamó la atención fueron estas marionetas que costaban un segundo qué bonitos juguetes la verdad es que cualquiera de estos seguramente les hará mucha ilusión a los niños fíjate en la variedad de juegos de mesas y puzles que hay tienen desde el trivial hasta el monopoli en la sección de juguetes tienen un montón de cosas curiosas de muchos juguetes que ya no se fabrican y aquí he encontrado unos que me llamó muchísimo la atención porque mirad ¿quién me había dicho a mí que íbamos a encontrar aquí castañuelos de España? fijaros y vale 50 céntimos está chulo ¿verdad? los castañuelos mirad aquí está este futbolín que cuesta 94 euros con 95 este perfecto estado no tiene nada roto ni nada dañado bueno una maravilla yo me lo llevaría sin pensarlo si necesitaba futbolín y en el apartado de la ropa infantil es lo que más me gusta porque la verdad es que la ropa de los niños muchas veces pues dejan la ropa nueva casi sin estrenar en algunas ocasiones ni la estrenan y yo creo que son prendas que está muy bien comprarlas que sale muy bien pues comprarlas de segunda mano porque muchas de ellas están prácticamente nuevas esta es la sección masculina que está pues bueno llena de camisas aquí como siempre la sección masculina es más pequeña allá donde fueras y ya es como todo se trata de rebuscar, de mirar, de ir seleccionando sobre todo por tallas y aquí me encuentro yo con una especie de mono gracísimo yo no sé si esto será de una tienda si es algo que les ha salido mal la partida creo que será para algún tipo de trabajo como un mono de algo la verdad es que no tengo ni idea debe ser para una persona que mira más de dos metros o que por otra parte aquí tampoco es tan raro pero es una cosa increíble vaya mono más raro aquí también tenemos algunos neoprenos un neopreno otro ya sabemos que los hombres no tienen tanta variedad como las mujeres aquí casi todo son camisas pantalones y algunas chaquetas y luego como en cualquier tienda de segunda mano se trata de buscar y rebuscar entre las tallas hasta dar con una prenda que merezca la pena yo por ese caso miro más que nada por curiosidad aunque la mayoría de estas camisas están en buen estado esta de aquí por ejemplo sale por menos de 6 euros yo no las veo cara y esta de aquí son casi 5 estamos en la sección de mujeres y aquí hay una falda que me quedo con unas ganas es una lástima porque no es mi talla mira la falda en cuestión es esta eso suele suceder cuando buscas la ropa de segunda mano tengo algunas prendas de esta marca y yo creo que esta falda con los botones forrados debe costar alrededor de unos 70 euros nueva qué pena me la hubiera llevada a casa tiene muchísimos zapatos organizados por colores lo cual no está mal es bastante práctico no sé si compartes mi opinión pero a mí no me gusta comprar zapatos usados ya que el calzado se ensucia y se desgasta rápidamente a excepción de algún zapato de fiesta que suele usarse solo en una o un par de veces este que tengo en la mano está como nuevo pero claro tienes que encontrar tu número exacto que no es nada fácil lo que más me gusta es ver modelos originales y tenía curiosidad por ver el precio de estos botines son casi 8 euros qué te parece para un calzado de invierno crees que es caro? y que no que mirar qué colores tengo y es que hoy tenía tanto frío que me puse una camiseta térmica de estas súper térmicas del único y además también debajo de los pantalones que tengo unos pantalones como de lana de invierno bueno es más genial ese pues también me he puesto unos pantalones térmicos era para que se asoma en la camiseta técnica y es que tenía hoy tanto frío y aquí y pues nada me he parado a tomar un café como siempre un consejo es que si venís aunque sea mirar como yo es que cojáis una cesta a la entrada porque si no vais a estar dando vueltas seguro que vais a querer llevar algo que hay cosas que están muy chulas y vais a estar buscando la fiesta por todas partes como me ha pasado a mí y es que he metido unas tantas cosas para comprarse segura todavía si me la voy a llevar o no porque el miedo que me da mí en estos sitios es que compré es porque el precio está muy bien porque es muy barato pero eso sí que no me gusta comprar por comprarlo así que todavía me lo voy a pensar pero creo que seguramente alguna cosa me lleve para pasar por lo estaba mostrando pero el audio no se escucha muy bien debido al ruido de fondo finalmente compré una camiseta básica rayas y un pañuelo para primavera todo por 3 euros y en la salida vi una cesta de mimbre para picnic que costaba 14,95 euros así que es un poco cara pero la verdad es que estaba prácticamente nueva he visto cosas muy interesantes yo no tengo ningún problema en comprar cosas de segunda mano si merecen la pena y ahora en la calle pues ya veis que día de viento y frío que hace hace tanto viento que no se escucha nada pero no puedo ir sin despedirme así que te deseo que tengas un día estupendo y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces adiós